Buenas a todos, aquí Rurnoki y estamos en otro video para el canal En el video de hoy vamos a hacer la misión El fantasma de Elberg Entonces, primeramente, ¿dónde nos encontramos? Si miramos el mapa del mundo Estamos en las islas Skellige Y dentro de las islas de Skellige Estamos en el poblado de Arinbjör Entonces, vamos a bajar Con nuestro caballo Y vamos a Ver el tablón de anuncios Y vamos a coger el contrato que nos toque Para completar la misión Entonces, lo miramos Y vemos que aquí hay un contrato que pone El fantasma de Elberg Lo cogemos Lo leemos Y se nos inicia la misión Entonces, habla con Jorun de Arinbjörn sobre el contrato Vale, podemos ver que Jorun está aquí dentro de la posada Así que vamos a entrar Y hablar con él Vamos allá Vale, parece que no nos quieren aquí Así que están siendo bastante bordes con nosotros Tenemos dos opciones Y bueno, como nos quieren echar fuera Vamos a usar la opción un poco más Digamos, agresiva En ese caso, ¿qué hacéis aquí? Ah, ¿qué hacéis aquí? No te enseñó nada No me hablas conmigo sobre mi vida, Jorun O te voy a llevar en el barrio Y recuerdas a este, extranjero Este año no se preocupa, ¿verdad? Y no estamos en la cera Los guías no son bienvenidos Pues muchas gracias Pues nos acaba de defender este hombre Que no conocemos de nada Entonces, vamos a decirle ¿Los viajeros nos molestan? ¿No te preocupes el viajero ocasional? Yo me preocupo de mentiras No importa de dónde se dejan Geralt de Rivian Huichar Jorun Son de Sigvald Si no tienes a alguien que drink con Sienta conmigo Jersome Medina Thiel Vale, pues precisamente Este es el Jorun O sea, este es el que nos va a Encomendar el contrato Y entonces vamos a tener que hablar con él En la mesa Y pues que nos diga Qué tipo es el monstruo que está echando Y saber Las características para saber Qué tenemos que utilizar Contra este monstruo Vamos a hablar con él Vale Vale Vamos a decirle Primero vamos a preguntarle Sobre esos dos Porque no sabemos quiénes son Y la verdad es que tengo intriga Esos dos que vinieron a molestar ¿Quiénes eran? Esos dos niños Los pesquisos ¿Quién eran? Cori y Cracky Solo siempre Troubles Como es su padre Leif ¿Es interesante de algún modo? Depende Si son liars Y cartas Que te interesan Entonces Muy bien Vale Esta vez sí Vamos a hablar sobre el contrato Sobre tu noticia Pretty bare Miquel The lightkeeper He'd also gone missing So I gathered some lads A rescue party And off we sealed As we neared the aisle I hit the rudder hard And turned round I'd seen a wraith on shore Must think me a coward Well crude steel That not do us much good there I felt it in my bones All I could think to do Was to gather gold Round the village For a reward Help us Vale Pues entonces Vamos a aceptarle el trabajo Vale Ves lo que puedo hacer Gracias Geralt Estás de buena manera Debe ser triste Vale Parece ser que nos enfrentaremos A una aparición Así que tenemos que ir A la isla de Elberg Y vamos a buscar A Mial El farero Entonces Vamos a hacer un corte Ya que el viaje Es demasiado largo Y nos vemos En el faro Vamos allá Vale Ya estamos en el faro Bueno El faro está un poco más adelante Y vamos a hablar con Mial El farero Vemos que aquí hay una persona muerta Que se ha encargado esta gente Vamos a examinarlo Vale Hay una broma bastante intensa Y no se puede ver nada más allá Entonces Vamos a picar a la puerta Y vamos a hablar con El farero Vale parece que Hemos entrado ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Vienen que ir a la puerta Vienen que ir a la puerta Vienen que ir a la puerta Y la puerta Y el carter Deja de la puerta Vale, ¿sabes que ha traído a los espectros? Háblame de la aparición. Vale, vamos ahí en dirección. Al faro con nuestros sentidos del brujo y averiguaremos a ver qué ha pasado allí. Como podemos ver, la bruma es bastante fuerte y se puede ver muy poco. Vale, parece que hay apariciones, así que nos tenemos que enfrentar a ellas. Vale, pues parece que se van regenerando a medida que pasa el tiempo. Vale, está aquí el poste de viaje rápido, pasamos el puente y justo aquí arriba está el faro. Vale, a partir de aquí exploramos con nuestros sentidos del brujo. Vale, hostia, podemos ver que aquí hay signos. Vamos a examinarlo. Símbolos de un bonde, manifestaciones de malestar, enfocados, concentrados. Así que es una cursa. Una cursa que mantiene los espectros aquí. Una penitente. Vale, o sea, parece que Mial tiene que venir por aquí. Tiene que venir al faro y encenderlo él solo. Todavía no entiendo por qué y vamos a hablar con él a ver si nos puede decir algo más. Porque de momento vamos un poco cortos. Vamos a hablar con Mial. Un penitente acecha la isla. Las islas escondidas por un penitente. Spectre punisha el culo por los malos, los malos. Pero... Yo soy el único que vive aquí. Y no he hurtado a nadie. No hay una alma. Vamos a volver a eso después. Justo ahora necesito tu ayuda. Pero... ¿Qué? No soy un guerrero. Sabaste eso ya. Pero una cursa se aporta tanto a ti y a este lugar. Y solo tú puedes levantarla. Y solo tú tienes que hacer es light el fuego en la lluvia. El penitente es invencible, así que la oscuridad cubre la isla. No puedo ir a la isla. Me va a matar. Me va a sentir. Quizás tú podrías. Yo te escondí. No hay excusas. Puedo un poco de agua y vamos a ir. Antes de cambiar mi mente. ¡Va! ¡Ahí! ¡Es él! ¡Ahí lo veo. Ahora, cerraba tu boca y vay a la luz. Recuerda. Si te fallas, el penitente me matará y me va a ir a ti. Música 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 Y finalmente hemos acabado con el petidente Vale, pues entonces vamos a coger Sus restos Parece que es este, si, vamos a coger Sus cosas y cogemos el trofeo De aparición Vale Música La recompensa de manos de Jorun Entonces, vamos a hacer un viaje rápido Hasta Arinbjorn y vamos a hablar con él Y decirle que hemos solucionado el problema Nos vemos ahí Vale, ya estamos en Arinbjorn Y ahora tenemos que hablar con Jorun Para que nos dé nuestra recompensa Por haber matado al espectro Vamos a entrar Y vamos a hablar con Jorun Vamos allá He matado al monstruo del faro I killed the monster From the lighthouse It was a penitent Very dangerous spectre And very rare Why did it ever appear on Eldberg? It's been a peaceful island always Even sirens haven't nested there Someone committed a crime there Did something terrible Never mind that Let's talk about my reward Vale, pues acabamos de completarlo Y vamos a decirle hasta otra Vale, pues acabamos de completar la misión Y hemos matado al fantasma de Eldberg Pues bueno chicos, si os ha gustado el vídeo Dale like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!